Es mi deber como personal de salvamento salvar vidas y ayudar a los heridos. Estaré preparado en todo momento para realizar mis deberes asignados de manera rápida y eficiente, anteponiendo estos deberes a los deseos y comodidades personales. Estas cosas las hacemos para que otros vivan. Este es el lema de mi grupo de operadores especiales favorito. Pocos saben de la existencia de este grupo especial llamado para rescatadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, pero son mejor conocidos por su acrónimo como los PJ. ¿Pero quiénes son este grupo elite que tiene la mayor tasa de abandono de un curso de fuerzas especiales en todos los Estados Unidos? Como lo acabas de escuchar, tiene todavía mayor tasa de abandono que el curso de demolición submarina. Así es, el curso para formar parte de los SEALs. ¿Quieres aprender más de ellos? Quédate hasta el final de este video. Yo soy el GAFE423. Comencemos. Los para rescatadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también conocidos por el acrónimo PJ, son los operadores del Comando de Combate Aéreo y del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, encargados de la tarea de recuperar y ofrecer asistencia médica al personal militar en entornos de combate y humanitarios, algo así como Ángeles en la Guerra. Estas unidades de operaciones especiales también se usan para dar apoyo a las misiones de la NASA y han sido utilizados para rescatar a los astronautas después de que hayan aterrizado en el agua. Los para rescatadores o PJ están integrados en otros equipos y fuerzas de operaciones especiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No cualquiera puede pertenecer a este grupo de hombres selectos, ya que su curso es bastante exigente. El proceso de convertirse en un PJ se conoce informalmente como Escuela de Superman. Con casi dos años de duración, se encuentra entre los cursos de capacitación en operaciones especiales más largos del mundo. También tiene una de las tasas de deserción de capacitación más altas en toda la comunidad de operaciones especiales de los Estados Unidos. Es de alrededor del 80%. Una vez aprobado su ingreso para realizar el curso de ParaRescue, deberán de tomar una serie de cursos dentro del programa de entrenamiento y a continuación te daré su orden. Curso preparatorio de guerra especial. Este curso está diseñado para brindarles a los candidatos la mejor oportunidad posible de pasar por la selección. Son entrenados en fuerza y acondicionamiento, a un nivel bastante exigente. Correr, nadar, nutrición, fisioterapia y otras especialidades. Actualmente este curso es solo para aviadores del servicio no previo, mientras que los aviadores del servicio previo asisten a un curso condensado de dos semanas. Este es el momento en que los alumnos aprenden de la estructura militar, los valores fundamentales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aquí se preparan tanto físicamente como mentalmente para la vida de un aviador. Consta de ocho semanas. Si el aspirante tiene lo que se necesita para unirse a los PJ, se revelará aquí. Los candidatos se prometen a un intenso entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, mediante la carrera y la natación excesiva. También aprenden sobre la rica historia del pararescue, espíritu de cuerpo y en última instancia realizarán las pruebas de habilidad física y resistencia para ver si pasarán el entrenamiento técnico. Terminado esto, serán enviados a la siguiente fase que es la evaluación y selección de guerra especial. Este es el curso de selección real, donde los aspirantes a PJ aprenden técnicas de confianza en el agua, rehabilitación, acondicionamiento físico, carrera y nutrición, entre otras habilidades vitales. Se divide en dos segmentos, fase de campo y fase de selección. La fase de campo consta de ocho semanas. Se pasa el tiempo en el campo, durmiendo en alojamientos provisionales, en catres o en sacos de dormir. Trabajo en alberca, que consiste en natación en superficie, confianza en el agua, correr, caminar con una mochila cargada, ejercicios de guerrilla, calistecnia y jornadas de entrenamiento prolongadas. Fase de selección consta de aproximadamente cinco semanas. Se administran pruebas, encuestas, críticas y entrevistas a los candidatos. Los instructores recopilan toda la información relevante y seleccionarán solo aquellos candidatos que cumplan con los estándares requeridos. El curso es extremadamente exigente. Los candidatos son empujados a sus límites físicos y mentales, con una tasa de deserción de alrededor del 75%. Concluido esto, aquellos que logren pasar esta fase tan exigente serán enviados a la escuela aerotransportada del ejército. Los estudiantes aprenden las habilidades básicas del paracaidismo, requeridas para infiltrarse en un área objetivo, mediante un lanzamiento aéreo de cinta estática. Este curso incluye la semana de operaciones terrestres, la semana de torre y la semana de salto. Cuando los participantes realizan cinco saltos en paracaídas, el personal que complete este entrenamiento recibe la calificación de paracaidista básico y se le permitirá usar la insignia de paracaidista. Ahora vamos al curso especial de la guerra de combate de buceo. El curso se divide en cuatro bloques de instrucción, teoría del buceo, métodos de infiltración y exfiltración, operaciones de buceo en circuito abierto y operaciones de buceo en circuito cerrado. El enfoque principal es desarrollar buzos oficiales de rescate de combate y controladores de combate, oficiales de tácticas especiales en buzos, nadadores de combate competentes, capaces y seguros. El curso proporciona a los comandantes buzos y nadadores que sean capaces de llevar a cabo misiones de recuperación de personal y operaciones especiales en el agua. Este curso proporciona entrenamiento de buceador a través de instrucción en el aula, entrenamiento físico extenso, ejercicios en alberca para confianza en el agua superficial y subterránea, inmersiones de familiarización en alberca, natación táctica de infiltración de superficie y subterránea, en aguas abiertas de día y de noche, procedimientos de buceo en circuito abierto y cerrado, búsqueda submarina, procedimientos de recuperación. La sesión culmina con un ejercicio de entrenamiento de campo a través del agua. Al terminar este curso, son enviados a realizar el curso de caída libre. Dicho curso tiene una duración de cuatro semanas. Este curso enseña a hacer paracaidismo en caída libre, utilizando un parafoil de alto rendimiento. El curso proporciona entrenamiento en túnel de viento, instrucción en el aire que se enfoca en la estabilidad del estudiante, maniobras aéreas, sensores de aire y procedimientos de apertura de paracaídas. Cada estudiante realiza un mínimo de 30 saltos de caída libre, incluidos dos saltos diurnos y dos nocturnos con oxígeno suplementario, mochila y equipo de carga. Además de ser paramédicos certificados, los PJ también son paracaidistas avanzados. Aquí es donde dan el siguiente paso, al aprovechar la capacitación que se recibirá en la escuela aerotransportada. Entrenamiento SERE. Esta es una de las fases con mayor dificultad a la cual los candidatos para ser PJ se someterán, ya que este curso consiste en una simulación muy realista de lo que un elemento pasará si llega a ser capturado por el enemigo. Pero ¿por qué los PJ son enviados a realizar el SERE? Aquí les explicaré el por qué. Los aviadores de guerra especial realizan misiones en algunos de los lugares más extremos y hostiles del planeta, y en este curso es donde recibirán las técnicas de resistencia y escape, que probablemente algún día salvará sus vidas. Este curso tiene una duración de tres semanas, donde se enseñan técnicas básicas de supervivencia para áreas remotas utilizando un equipo mínimo. Esto incluye instrucción de principios, procedimientos, equipos y técnicas que ayudarán a las personas a sobrevivir, independientemente de las condiciones climáticas o entornos hostiles para que puedan regresar a casa. También incluyen entrenamiento de salida subacuática en la estación aérea naval de Pensacola, Florida. Este curso enseña cómo escapar de forma segura de un avión que ha aterrizado en el agua. La instrucción incluye principios, procedimientos y técnicas necesarias para escapar de una aeronave que se hunde. Terminada esta fase, es cuando los candidatos que lograron avanzar recibirán la primera fase del curso de pararescue, que tiene una duración de siete semanas. El trabajo principal de un PJ es proporcionar ayuda médica al personal caído. Este es el primer paso en cómo hacerlo mediante el aprendizaje de la formación médica básica de emergencia. Este curso enseña cómo manejar a los pacientes traumatizados ante la evacuación y cómo proporcionar tratamiento médico de emergencia. La fase son siete semanas de capacitación básica para técnicos médicos de emergencia. Una vez terminada la inducción básica de pararescue, serán enviados al curso avanzado de pararescue, con una duración de 30 semanas. Después de obtener los fundamentos básicos de la medicina de emergencia, los candidatos a PJ continúan con una capacitación médica avanzada, donde aprenderán procedimientos adicionales que salvan vidas en situaciones de presión para convertirse en paramédicos certificados. Esta fase proporciona capacitación médica avanzada e instrucción en cirugía de campo menor, farmacología, manejo de trauma de combate, manejos avanzados de las vías respiratorias y procedimientos de evacuación militar. Los graduados del curso reciben la certificación del Registro Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas. Por último recibirán el curso de aprendiz de pararescue. Esta es la culminación de aproximadamente dos años de entrenamiento de pararescue. Aquí es donde aprenderán en cómo aplicar su entrenamiento bajo presión mientras obtienen las habilidades de combate fundamentales, utilizando una variedad de armas y estrategias. Este curso incluye atención médica y tácticas de campo, montañismo, tiro, tácticas de combate, paracaidismo avanzado y calificaciones de inserción y extracción de helicópteros. Al completar con éxito este curso, cada graduado recibe la boina marrón y califica a los aviadores como especialistas en recuperación de pararescate para su asignación a cualquier unidad pararescue en todo el mundo. Los PJ son médicos de combate que a menudo se encuentran en medio de una zona de guerra, pero no crean que esto termine aquí. A pesar de haber llegado al final del curso de casi dos años de duración, pasan otra fase llamada formación continua. Después de que el nuevo PJ llega a su primera unidad, el entrenamiento continúa durante otros 450 días. A esto se le llama un recorrido de progresión. Un instructor estará con el nuevo PJ en todo momento hasta que hayan completado esta capacitación. Gran parte de él cubre las mismas habilidades aprendidas durante la capacitación inicial, pero a un nivel de competencia más alto. Esta formación capacitará al nuevo PJ para trabajar como líder de elemento a carga de un equipo de PJ de dos personas en un helicóptero. Los PJ también asistirán a cursos de actualización médica para mantenerse actualizados como Registro Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas. Los PJ experimentarán pasantías hospitalarias de dos semanas en el Departamento de Emergencias, trabajos de parto y cuidados intensivos quirúrgicos, Departamento de Emergencias Pediátricas, sala de operaciones y una rotación de ambulancia de dos semanas con una asignación a una unidad de emergencias sanitarias de soporte vital avanzado responsable de responder a una variedad de llamadas de emergencias al 911. ¿Pero cuál es el origen de la palabra PJ? El término para Jumper es un retrónimo de las iniciales PJ que representan los identificadores del servicio militar. La P es por paracaidista y la J es de Jumper, que se utilizaron en un formulario número 5 de la Fuerza Aérea, es decir, era el registro de vuelo de la tripulación para identificar a cualquier persona que estaba a bordo para saltar del avión. Los paracaidistas de rescate originalmente no tenían deberes en vuelo y estaban listados solo como PJ en el formulario número 5. La posición de pararescate eventualmente creció para incluir deberes como artillero aéreo y escáner en aviones de ala rotatoria, un deber ahora realizado por artilleros aéreos. Actualmente, los pararescum calificados como tripulantes se registran utilizando el identificador de posición de la tripulación J, miembros del pararescue, en el formulario AFTO-781. Aunque suene raro, los orígenes de dicha unidad no son militares. Sus orígenes vienen de una unidad de saltadores del Servicio Forestal de los Estados Unidos de América. En 1940, dos miembros de esa unidad demostraron que se podía colocar de una manera rápida y precisa el terreno usando paracaídas como medio de infiltración. Las técnicas utilizadas por los miembros del Servicio Forestal eran totalmente distintas a las unidades aerotransportadas del ejército. Uno de sus miembros, el capitán Leo Martin, se capacitó en el Centro de Entrenamiento de Saltadores de Humo del Servicio Forestal de los Estados Unidos, ubicado en el estado de Montana, y se formó como el primer médico para rescatador de la historia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América reconoció la necesidad de tener una organización unificada para llevar a cabo misiones de búsqueda y rescate. La Fuerza Aérea formó el Servicio Aéreo de Rescate. Fue oficialmente establecido el 29 de mayo de 1946. Tenía la misión de salvar las vidas de los pilotos y las tripulaciones que estaban implicadas en los desastres aéreos. Accidentes, aterrizajes de emergencia, derribos y hundimientos que tenían lugar lejos de una base aérea, podían ofrecer apoyo a las operaciones aéreas lejanas. Estas se daban a la búsqueda y rescate a través del servicio de rescate de la base, pero su jurisdicción era limitada, a unos 217 kilómetros alrededor de la base, debido a las limitaciones de alcance y capacidad de carga de las aeronaves. Para llegar más lejos y superar estas limitaciones, los equipos de pararrescate fueron autorizados sobre el terreno. Dichos equipos estuvieron preparados a partir de 1947. Una misión en ese mismo año fue el impulso final para la creación formal del pararrescate de la Fuerza Aérea. Ese mismo año, el capitán Dr. Pope Holiday tuvo una misión donde se lanzó en paracaídas desde un avión hacia la jungla nicaragüense. ¿Para qué? Para ayudar a un miembro de la tripulación que se había lanzado en paracaídas desde un B-17 y quedó paralizado. Sus buenas acciones lo llevaron a ganar la estrella de bronce y fue una leyenda de los inicios de los pararrescatadores y supervivencia. Los Pararrescue o PJ han participado en muchos conflictos bélicos que han tenido los Estados Unidos de América, como lo son la Guerra de Vietnam, la invasión a Panamá, la Guerra del Golfo, la Guerra de Afganistán, la Operación Libertad Iraquí. Pero de todos estos conflictos, el más crucial para los PJ fue la Guerra de Vietnam, ya que numerosas bajas y la gran cantidad de derribes de aeronaves hizo que aumentaran los efectivos de dicha unidad para poder dar asistencia y rescate rápido a los pilotos abatidos tras las líneas enemigas. A veces eran insertados para buscar al personal que era forzado a escapar y evadirse de sus perseguidores. En esos casos, la misión podía durar varios días. Durante ese conflicto, 19 aviadores recibieron la Cruz de la Fuerza Aérea. 10 de estas medallas fueron para los pararrescatadores. Eso fue el inicio para que muchas de sus experiencias se volvieran en consejos y también en parte de su entrenamiento para las futuras generaciones de PJ. Muchas mujeres y hombres, no solo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sino que también de las fuerzas aliadas han sido rescatados y han recibido las atenciones prehospitalarias por parte de estos hombres, lo que se traduce que incontables vidas humanas se han salvado gracias a ellos. Su lema es estas cosas las hacemos para que otros vivan. Si el video les gustó, les invito a que le dejen su poderoso like, suscríbanse si no lo han hecho y compartan este video para que a más gente les llegue este contenido. Se despide de ustedes el GAFE423. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!